Vamos a venir a nuestro paquete, al config, y vamos a ir al archivo de settings y justo al final de este archivo vamos a añadir lo siguiente que te voy a explicar Media URL va a ser a través de la URL que se va a mostrar los archivos de media al igual que tenemos con static, en este caso con datos de tipo imagen por ejemplo y media root va a ser, va a ser concatenado con media lo que significa que vamos a crear un directorio nuevo que vamos a llamar media y aquí es donde se van a guardar todos los archivos de imagen en este caso para los post, así de sencillo una vez hecha esta configuración lo único que tenemos que hacer es volver al navegador vamos a volver atrás, vamos a actualizar, vamos a decir este post vamos a poner aquí otro post de pruebas, añadimos algún contenido y también seleccionamos una imagen no estamos identificados así que vamos a tener el mismo error de antes pero ahora se tendrían que guardar estos archivos correctamente en el directorio correcto y no en el directorio que se estaban guardando antes fíjate, vamos a refrescar, actualizamos del disco y ya nos ha creado aquí el directorio de post como antes si entramos en media, ahora sí que se ha creado aquí el directorio de post y está el año, el mes y el día y si abrimos este archivo, fíjate que aquí ya tengo el archivo que yo he seleccionado en este caso sería el archivo de python un archivo simplemente jpg de python que vamos a poder mostrar en pantalla y si venimos a base de datos, vamos a actualizar aquí tendríamos el archivo post 2020.0826 python.jpg y nos falta de nuevo el usuario así que vamos a hacer exactamente lo mismo que hacíamos antes vamos a eliminar este dato y vamos a volver a nuestro proyecto y vamos a eliminar el directorio de post lo eliminamos completamente lo que vamos a hacer ahora es comprobar si podemos acceder y si los datos se guardan bien usuario 1 y vamos a poner aquí la contraseña ya hemos iniciado sesión vamos a ir atrás actualizamos para que coja la sesión y vamos a seleccionar aquí esto otro post y ahora voy a seleccionar otra imagen la imagen de python y django pulso en guardar y nos dice que se ha guardado correctamente ahora sí que tendría que estar el autor id vamos a actualizar y fíjate como ya tenemos el id del autor que ha creado esta entrada y toda la imagen la imagen también se ha guardado bien si venimos a nuestro id fíjate que también tenemos aquí la imagen de python y django y aquí tendríamos esta imagen por lo tanto ya sabemos también cómo podemos configurar las urls para los archivos de media y de una forma muy sencilla podemos también después acceder a ellos ya lo dejamos aquí y en el próximo vídeo vamos a ver cómo podemos utilizar en este caso nuestros modelos de post y de categorías en la administración para ver que las urls realmente están trabajando bien y que los datos que estamos generando se están guardando correctamente y podemos verlos a nivel de administración para gestionarlos un saludo Gracias por ver el video.